Después de conocerse que la Sala Penal Nacional habría variado la orden de prisión preventiva a tres implicados en el caso de la centralita, el presidente de la Corte Superior del Santa, Samuel Sánchez Melgarejo, opinó al respecto. Para el magistrado, la decisión no implica que los favorecidos sean inocentes ni que queden fuera de la investigación, sino que no sería necesario que permanezcan en prisión mientras se resuelven las responsabilidades de sus casos. Específico la centralita, me imagino todos los procesados que están con mandato de detención preventiva, han impugnado y seguramente algunos casos en la Sala Penal Nacional están revocando. Entonces creo que es el curso regular de un proceso y eso es en el marco de la independencia y autonomía de los jueces. Sánchez Melgarejo considera que cada juez tiene sus propias apreciaciones y que la decisión tomada en Lima no desmerece la posición de Richard Concepción Carguancho, quien determinó la prisión preventiva mientras el caso estuvo en Chimbote. Sin embargo, el presidente de la Corte no pudo dejar de comentar sobre que mandar todos a la cárcel tampoco era lo que se debió hacer. Lo que estoy haciendo es un análisis jurídico en el sentido de que nuestro sistema judicial contiene la garantía de la doble instancia, que permite revisar la decisión de los jueces. En ese marco hay casos en que una instancia superior puede confirmar, puede anular y eventualmente revocar una decisión del juez de primera instancia, como está pasando. Desde la óptica de nosotros como jueces, eso es normal. Ahora, el tema ya de las sospechas, suspicaciones, bueno, dejemos eso. La máxima autoridad judicial aseguró que la Sala Penal Nacional hizo su trabajo con transparencia y que este hecho puede ser sometido a las críticas de la población. Además, dejó entrever que ante un caso similar no se puede detener a un centenar de implicados. Hay que entenderse que la detención siempre es el último recurso, es excepcional, porque si vamos a pensar al revés, hará que concluir que a todos los que son investigados hay que mandarlo a la cárcel, eso tampoco no está bien, no está bien. Permitimos que estrictamente al aspecto jurisdiccional, acá no hay nada irregular. Como dije al principio, el hecho de que se haya variado un mandato de prisión preventiva o comparecencia, eso no hace que están eximiendo responsabilidad de los investigadores. Las investigadores siguen, sí, pero muchos de ellos seguramente... ¿Nosotros investigadores no pueden tomar eso como precedentes para evitar ir a la cárcel? No necesariamente, no necesariamente, cada caso es distinto. La responsabilidad se termina en su momento, no va a ser igual de todos. Cada uno tiene, me imagino, su propia responsabilidad. Entonces hay que tomarlo con tranquilidad, dejar que los jueces hagan su trabajo.